Amigos, bienvenidos a nuestro resumen de noticias internacionales. En esta oportunidad les saluda Gustavo Velasco y hoy vamos a tener las informaciones que fueron hechos relevantes durante esta semana. Vamos a verlas. Bueno y las relaciones entre las dos Coreas continúan mejorando y sus líderes acordaron reunirse en septiembre. Corea del Norte y Corea del Sur acordaron celebrar una tercera cumbre entre sus líderes en Pyongyang antes de que finalice septiembre. El acuerdo se produce en medio del enfrentamiento nuclear entre Estados Unidos y Corea del Norte. Las dos naciones rivales no anunciaron la fecha en la que se celebrará el encuentro entre el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente surcoreano Moon Jae-in. Kim y Moon se reunieron por primera vez en abril en una cumbre que levantó gran expectación. Y de nuevo en mayo en conversaciones más informales. Las Coreas explicaron en un comunicado que, durante las casi dos horas que duró su reunión, revisaron las fórmulas para ejecutar los acuerdos alcanzados en encuentros anteriores. La cumbre entre Seúl y Pyongyang se celebra en momentos en que los expertos ven pocos avances de Corea del Norte para su desarme nuclear desde la reunión entre Kim y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado junio. Bueno y en la otra cara de la moneda, las relaciones entre Estados Unidos y Turquía y Turquía se están deteriorando. Recep Tayyip Erdogan, el presidente turco, acusó a Estados Unidos de golpear a su país por la espalda. El mandatario criticó esta semana que por una parte Estados Unidos está con los turcos en la OTAN y por la otra están buscando golpear a su aliado estratégico por la espalda, cuestionando si algo así es aceptable. Erdogan hizo las críticas durante su discurso en Ankara. Las relaciones bilaterales entre Turquía y los Estados Unidos se han ido debilitando desde la detención de un pastor estadounidense en ese país euroasiático, acusado de terrorismo y espioraje. La Casa Blanca exigió su liberación e impuso sanciones contra dos ministros turcos. La crisis diplomática se agravó más cuando el mandatario estadounidense Donald Trump aprobó duplicar los aranceles al acero y al aluminio, hundiendo más el valor de la lira turca. Ahora vamos a ver la siguiente información que detalla la implementación de estos aranceles estadounidenses que afectaron a Turquía. Se intensifica la guerra comercial entre Estados Unidos y Turquía. A través de Twitter, el presidente Donald Trump anunció este viernes que dobla los aranceles impuestos sobre las importaciones del acero y el aluminio provenientes de Turquía. Como consecuencia, los fabricantes de ese país pasarán a pagar tasas impositivas del 50% para el acero y del 20% para el aluminio. La directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, no tardó en advertir de las repercusiones globales de la tensión comercial. Ciertamente prevemos un impacto en el PIB que, en el peor de los casos, con las medidas actuales, y sin tener en cuenta las más recientes, se encuentra alrededor del 0,5% en el ámbito mundial. De hecho, tras el anuncio de Trump, la divisa turca aceleró la tendencia de descenso en la que se encuentra desde hace semanas por la inestable situación política del país. La economía nos afecta mucho, estamos preocupados, no vamos por buen camino. Bajo las condiciones actuales es duro llegar a final de mes. Con la depreciación de nuestra moneda, todo se encarece. Las relaciones entre ambos países se entorbiaron a raíz del caso de Fethullah Gulen, un clérigo turco exiliado en Estados Unidos al que Turquía acusa de un fallido golpe de Estado de 2016. Ankara reclama su extradición, pero Washington no da respuesta. Por su parte, las autoridades turcas mantienen retenido a un pastor estadounidense acusado de espionaje y terrorismo. Bricio Segovia, Vodiamérica, Washington. Bueno, y el tira y encoge las negociaciones para llegar a un acuerdo comercial. Estuvo presente en Washington, donde la delegación mexicana que renegocia el Tratado de Libre de Comercio volvió para concretar los temas pendientes. Pasó un mes desde que México y Estados Unidos se reunieran sin Canadá, que ha quedado al margen de las negociaciones sin fecha exacta para sumarse de nuevo a sus socios. La renegociación del Telecán va contra reloj y motivos no le faltan. El inminente cambio de presidencia en México el 1 de diciembre deja poco margen para alcanzar un acuerdo bajo el mandato de Enrique Peña Nieto. Pero el tiempo apremia aún más en Estados Unidos, que celebra elecciones legislativas el 6 de noviembre, fecha en que se reconfigurará el Congreso y los republicanos se juegan mantener la mayoría en ambas cámaras. Los congresistas demócratas tienen una actitud mucho más hostil, no solo a la administración Trump, sino también al principio del libre comercio. Por ley, el presidente Donald Trump debe informar al Congreso de sus intenciones de firmar el nuevo Telecán con una antelación de 90 días. Así, las cuentas no cuadran. Sin embargo, el presidente electo mexicano no pierde la esperanza. Se va a llegar a un acuerdo. México y Estados Unidos siguen discutiendo temas centrales en un acuerdo de puro carácter bilateral, por lo que Canadá ha quedado fuera de la mesa de diálogo. Esa ausencia, junto a las advertencias de Trump de preferir dos acuerdos bilaterales con sus países vecinos, ha despertado sospechas, aunque Canadá dice tenerlo claro. Para Canadá, el Telecán debe ser un acuerdo trilateral. Ahora bien, no muestra indicios de ceder a las exigencias estadounidenses. Alcanzar acuerdos bilaterales con reglas distintas para la relación comercial de Estados Unidos con ambos países tendría un efecto negativo sobre los flujos comerciales en América del Norte. Con la conformación de los congresos de México y Estados Unidos a un incierta y un nuevo mandatario, el Telecán 2.0 está lejos de consolidarse. Bricio Segovia, la Voz de América, Washington. Bueno, y aunque fue elegida por aclamación como alta comisionada de derechos humanos de la ONU, la ex presidenta chilena Michelle Bachelet recibió una muestra de los retos que enfrenta en su nuevo cargo como la primera mujer latina al frente de uno de los órganos más importantes de las Naciones Unidas. Estoy encantado de que la Asamblea General haya confirmado el nombramiento de la señora Michelle Bachelet como la nueva alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La señora Bachelet ha sido una figura formidable en su natal Chile, así como en las Naciones Unidas. Por aclamación, los miembros de la Asamblea General confirmaron la nominación de Bachelet. Sin embargo, esta sesión fue evidencia de los retos que la expresidenta de Chile tendrá que enfrentar en esta oficina. Es la obligación de la elegida del secretario general, la señora Bachelet, evitar los fracasos del pasado del sistema de derechos humanos de la ONU, en particular en el Consejo de Derechos Humanos, que consistentemente falla en abordar los abusos extremos contra los derechos humanos en el hemisferio occidental, en particular en Venezuela y Cuba. Pronunciamiento que de inmediato y de manera enérgica replicaron Cuba y Venezuela, cuestionando la autoridad moral del gobierno estadounidense para emitir este tipo de acusaciones. Las palabras de esa delegación forman parte de la campaña de agresiones contra Venezuela, que los ha llevado hasta la amenaza pública del uso de la fuerza militar, violando toda norma del derecho internacional. Sus ataques son expresión del gobierno más racista y cruel en la historia reciente de ese país. No tienen moral para acercarse a ese tema, pues una ideología de odio los ha convertido en una amenaza para la paz y seguridad internacionales. A las imputaciones, Estados Unidos respondió indicando que estas afirmaciones son incorrectas y son falacias de estas delegaciones. Nuestras delegaciones observan con decepción las incorrectas construcciones erróneas y falsas críticas de las delegaciones de Cuba y Venezuela. Lo que a su vez originó una contrarréplica de Cuba. Las imágenes dolorosas y tristes de los niños esposados, de niños enjaulados, son muestras de cómo en los Estados Unidos se cuidan los derechos humanos. Entonces creo que no son falacias los hechos, muestran lo que estamos hablando. En medio de los mutuos cuestionamientos que indican la magnitud de su responsabilidad, Bachelet inicia su labor. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Amigo, momento de hacer una breve pausa, pero al regreso volvemos con más de este resumen de noticias internacionales. Bueno, hay dos incidentes. Dejaron decenas de heridos y muertos en España y también en Italia, mientras que la capital inglesa fue blanco de un nuevo ataque terrorista con un automóvil. Volvemos con esta información. Ah, no sé, yo no sabía qué era eso. No sé qué es eso que puso ahí él. No entiendo qué es este. No, 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 poneme de una vez ahí. No me haga eso de cortina, cortina. Eso lo hace él, pero no. Pónemelo directo, Mari, ya. Qué verguero. Amigos, continuamos con más de este resumen de noticias internacionales. Y les comentamos que esta semana en Londres se vivió un día de pánico luego que un hombre atropellara con su auto a varios peatones y se estrellara contra la valla de seguridad del Parlamento. Varios peatones resultaron heridos. Imágenes que dieron la vuelta al mundo muestran el Parlamento sitiado por fuerzas de seguridad y equipos especiales y policías rodeando el automóvil. El conductor de la unidad fue detenido y sometido a interrogatorios para que explicara lo que sucedió. El Palacio de Westminster, sede del Parlamento, estuvo bajo fuerte custodia policial. Las autoridades en principio creían que se trataba de un accidente, pero horas más tarde confirmaron a la prensa internacional que sí se trató de un acto de terrorismo. Ya una semana de la explosión de un camión cisterna que dejó decenas de heridos en Italia, un tramo del viaducto de Polvereda, mejor conocido como Puente Morandí, se derrumbó en Génova. Tras el colapso de la estructura, varios vehículos cayeron al vacío y al menos 35 personas murieron. El viaducto medía poco más de un kilómetro de largo y estaba a una altura de 90 metros. El tramo derrumbado de 200 metros de largo estaba en su punto más alto. Los bomberos presumen que la estructura colapsó por una falla estructural. Decenas de personas quedaron atrapadas entre los escombros y los bomberos rescataron a más de 50 heridos. Este viaducto era uno de los principales nudos viales de Génova y además se cancelaron todos los servicios ferroviarios. Y en el puerto de la ciudad de Vigo, al norte de España, más de 300 personas resultaron heridas el domingo anterior. A pesar de la gran cantidad de afectados, solo 5 personas resultaron con heridas graves luego que se desplomara durante una de las actuaciones una pasarela de madera en la que se reunían los asistentes al festival Omar Rosquino. El accidente se produjo cerca de la medianoche cuando la estructura cedió probablemente debido al peso de las personas, algunas de las cuales cayeron al mar. El suceso generó nerviosismo entre los asistentes, entre los que había incluso menores de edad, y fue seguido de confusión, gritos y llanto. El alcalde de la ciudad dijo que trabajará junto con las autoridades en la investigación de las causas de este percance. La tragedia también llegó a Ecuador, aunque el luto por un grave accidente de tránsito llegó a los países vecinos, pues al menos 24 personas de nacionalidad colombiana y venezolanos también murieron en este accidente. El Servicio de Emergencias de Ecuador informó que en horas de la madrugada, un autobús de pasajeros chocó contra un vehículo en las afueras de Quito. Las autoridades detallan que de los 24 fallecidos, 21 viajaban en el autobús y 3 en el vehículo liviano. Además, otras 19 personas resultaron heridas y fueron atendidas y trasladadas a Quito. En el autobús viajaban 33 personas, de las cuales 23 eran colombianos y 10 venezolanos. Bueno, y en un terrible siniestro, 10 ancianas murieron en un incendio de un hogar de reposo en Chile. Un voraz incendio consumió la habitación donde dormía un grupo de mujeres con movilidad muy limitada en un asilo de ancianos a 520 kilómetros de Santiago. Era el pabellón de mujeres con discapacidad construido con madera y solo tres ancianas pudieron ser rescatadas. Se investiga la causa del incidente, aunque las autoridades del hogar de reposo indican que se debió a una falla eléctrica. Hoy hablando de tragedias y accidentes, al menos 23 niños murieron también ahogados en el norte de Sudán por el naufragio del barco en el que viajaban rumbo a la escuela. Otros nueve salieron vivos después de que su barco colisionara contra un árbol. Según las autoridades, la corriente del agua era fuerte en el momento del accidente y el barco golpeó a un árbol que estaba sumergido debido a la crecida del río. Los alumnos se dirigían a la población de Capna, en el margen derecha del río Nilo, donde se encuentra su escuela. Por cierto que en Sudán, más de 45.000 personas también están actualmente afectadas por las fuertes lluvias que han asustado a la zona en los últimos días. Y un descenso en las temperaturas facilitó la labor de miles de bomberos en la lucha para acabar con lo que por lo menos se han registrado 15 incendios, esto es en California. Pero la comunidad científica está también alarmada, ya que los dos incendios más grandes de la historia del Estado han sumergido en los últimos ocho meses a toda la población. Vamos a verlo. El poder de los incendios puede ser abrumador sabiendo que se llevan consigo vidas y viviendas. Para combatirlos se usa una combinación de ciencia terrestre y precisión aérea. Los incendios son comunes en la zona, pero su tamaño y frecuencia en los últimos años preocupa a los científicos que temen que los fuegos sigan batiendo récords por el cambio climático. Siete de los diez incendios más devastadores de California desde 1932 han surgido en los últimos once años. Alison Brutcher, meteoróloga y científica de la Universidad de San José, explica que hay dos factores detrás de los últimos incendios. Uno está vinculado a las variaciones de temperaturas frías y calientes en la superficie del agua en el Pacífico que afecta a las temperaturas terrestres. Oscilaciones gigantes y lentas en el océano Pacífico nos conducen a la parte del ciclo cálida y más seca y después iremos a la parte fresca y húmeda. Brutcher explica que el otro factor es el cambio climático, que aumenta las temperaturas durante el día e incluso la noche cuando los bomberos cuentan con que habrá climas frescos para apaciguar las llamas. Y ya no refresca tanto por las noches como antes porque hace más calor. Brutcher advierte de que este tipo de siniestros van a ser comunes. En un mundo más caliente los incendios serán más frecuentes, más intensos y cubrirán mayores superficies, superando récords de tamaño en California. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles. Amigos, vamos a una breve pausa, pero al regreso volvemos con más de este resumen de noticias internacionales. Bueno, y les contamos que la Iglesia Católica es nuevamente señalada en los Estados Unidos, esto debido a abusos sexuales contra menores. La Corte Suprema del Estado de Pensilvania publicó un informe de un gran jurado que detalla documentos internos de seis diócesis del Estado en los que más de 300 sacerdotes son acusados de abuso sexual, según el fiscal general del Estado, Jos Shapiro. Más de mil niños víctimas de abuso fueron identificados en este reporte. No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza. Estas palabras del Papa Francisco marcaron el pasado enero un antes y un después en la Iglesia Católica. Por primera vez un santo padre condenaba explícitamente los casos de abuso sexual infantil en el seno de la institución. Ahora un nuevo caso masivo asoma en Estados Unidos. Un exhaustivo informe presentado por la justicia denuncia que más de 300 sacerdotes abusaron de un millar de niños y niñas en las últimas siete décadas. Las acusaciones son de tal gravedad que Naciones Unidas ya se ha pronunciado. Son perturbadoras y desgarradoras. El Vaticano de momento guarda silencio. El modus operandi de la Iglesia Católica durante décadas y décadas, tal vez durante todo el siglo XX, estuvo marcado por priorizar la defensa institucional por sobre la atención a las víctimas. La archidiócesis de Washington por su parte sí se ha pronunciado por alusiones. Su cardenal Donald Rowe, que sirvió durante años en Pensilvania, se ha visto salpicado por el escándalo. Pero no solo niega estar involucrado en los hechos, sino que también los condena. Pero las víctimas piden más que una disculpa, dice el teólogo Álvaro Ramis de la Universidad de Chile. Y demandan un procedimiento donde se haga justicia respecto a las responsabilidades tanto personales como institucionales, lo que implica también reparación. Porque ese parece ser también el caso ahora. Según el documento de denuncia, algunos sacerdotes confesaron su delito a sus superiores. En el mejor de los casos fueron trasladados, pero en otros incluso fueron felicitados por su sinceridad. Este nuevo caso parece seguir el patrón de otros abusos cometidos en Chile o Australia. Brice Segovia, Voz de América, Washington. Bueno, y esta semana informativa a nivel internacional, les contamos que Nueva York se convirtió en la primera ciudad en imponer regulaciones a empresas como Uber basadas en aplicaciones móviles. Durante cinco años, los automóviles basados en aplicaciones han inundado nuestras calles sin control y se basaron en un plan corporativo muy cínico, saturar e inundar deliberadamente el mercado, dominar intencionalmente. Esas fueron las palabras del alcalde de Nueva York, ciudad pionera en la limitación de licencias para vehículos sin conductor o por aplicación como Uber y Lyft. El economista Michael Reich hizo un estudio sobre la situación. No son empleados en Estados Unidos, son contratistas independientes, por lo que no están sujetos a nuestras leyes de salario mínimo y no están protegidos por ellas. Por lo que el 85% de los conductores de estos servicios ganan menos del salario mínimo legal. Su estudio además halló que nueve de cada diez conductores son inmigrantes, como Ana Minanco. Todo lo que pagaba antes pago ahora, pero gano menos. Pues señala que paga impuestos sobre el 100%, pero un alto porcentaje de la ganancia es para la aplicación. Si hubiese cuatro mil, ellos hicieron tres mil de mi bolsillo, se llevaron ellos. En gran parte de América Latina aún no han encontrado estrategias de regulación para estas empresas. Según explicó el viceministro de Transporte de Colombia, en el país Uber es ilegal, pero con un proyecto que será implementado a lo largo del próximo año, se está iniciando la modernización y una complementación del transporte público a través de bicicletas que funcionan como taxi y que se podrían solicitar por medio de una aplicación. Estar en un ambiente digital es una oportunidad para que los mercados se actualicen y al mismo tiempo el usuario tenga mejores posibilidades, siempre que tengan unas condiciones mínimas del sector público. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio condenó a 18 meses, a 18 años y tres meses de cárcel al presidente Nicolás Maduro. Desde Colombia, los magistrados ordenaron la detención internacional de Maduro por los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales en un caso contra la constructora brasileña Odebrecht. Luego de siete audiencias, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano en el exilio ha condenado a 18 años y tres meses de cárcel al presidente Nicolás Maduro, su centro de reclusión sería la prisión militar de Ramo Verde. Los delitos que le imputaron fue el de corrupción propia, cuya pena es de 3 a 7 años, el delito de legitimación de capitales, cuya pena es de 10 a 15 años. Se le condenó a pagar la cantidad de 25 millones de dólares y 35 mil millones de dólares. Esa multa deviene primero por el delito de corrupción propia y en segundo lugar por el delito de legitimación de capitales. Antonio Marval, vicepresidente del TSJ en el exilio, está consciente de que las autoridades militares y policiales actuales en Venezuela harán caso omiso a esta sentencia y orden de arresto del mandatario. Serán ellos los que pueden ser juzgados, no solo por la instancia nacional, sino por las instancias internacionales. Al respecto, la opositora venezolana María Corina Machado señala que con la decisión del TSJ legítimo le corresponde ahora a la institución militar acatar y ejecutar esta sentencia. Por su parte, el presidente de la oficialista Asamblea Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, desestimó la sentencia y se burló de la condena de prisión dictada. José Pernalete, Voce América, Miami. Bueno y en Brasil, la Fiscalía General presentó una impugnación contra la candidatura presidencial del exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva, que recientemente fue formalizada por el Partido de los Trabajadores, el PT, ante el Tribunal Superior Electoral. Lula fue condenado en segunda instancia a 12 años y un mes por casos de corrupción. La Fiscalía impugna la inscripción de Luna, alegando que su condena por corrupción es una causa de inelegibilidad, según las leyes brasileñas. El condenado solo retomará la capacidad electoral 8 años después del término del cumplimiento de su pena. Lula desafía así a la justicia, hasta ahora no se sabe si su candidatura va a prosperar, según analistas. Lula tiene el respaldo del 34% de los electores y va ganando las encuestas en su país. Se tiene previsto una serie de movilizaciones de calle por parte de su partido para hacerle presión a las autoridades judiciales para que se le deje participar en las elecciones presidenciales. Y la ex-presidenta argentina Cristina Fernández, actualmente es senadora, se presentó ante un juez para declarar sobre la existencia de una presunta red de sobornos de empresarios de obras públicas a funcionarios del kirchnerismo. Su comparecencia tendrá lugar dos días antes de que el Senado debata si autoriza al juez a registrar los domicilios y la oficina de la ex-presidenta que cuenta con fueros parlamentarios por integrar la Cámara Alta desde diciembre de 2017. El objetivo del magistrado es hallar información relacionada con una causa en la que se investiga si Fernández formó parte de una red en la que empresarios supuestamente entregaban sobornos de millones de dólares en efectivo a miembros de su gobierno y el de su fallecido esposo Néstor Kirchner. Bueno y así llegamos al final de la presente entrega informativa de CB24 Noticias, este que es nuestro resumen informativo de fin de semana, es Noticia Mundo. Ustedes las gracias por informarse con nosotros, nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por ver el video.